Bienvenidos a LECMAT. Esta plataforma ha sido desarrollada a través de dos proyectos de investigación FONDESY de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile, CONICY. El objetivo principal de esta herramienta es el estudio del léxico en matemáticas de un grupo, en un contexto y en un momento determinado. El léxico es un elemento clave en la comprensión y producción del conocimiento. Los estudiantes manejan cierto léxico que les permite comunicarse, pero no el suficiente para comprender de forma adecuada textos con temáticas específicas como los del ámbito escolar. Esto se debe al deficiente vocabulario de este tipo de textos y a su incidencia en los procesos de lectura y escritura. El léxico es parte esencial del conocimiento lingüístico y su manejo instrumental pleno resulta fundamental en los niveles de aprendizaje. Desde un marco psicológico más amplio, el léxico es fundamental en el proceso de apropiación del saber, puesto que mejora el desempeño curricular de los estudiantes y es la herramienta cognitiva que les permite entrar en diferentes áreas del conocimiento. El léxico disponible de un grupo es posible conocerlo a través de un test de disponibilidad léxica en el que se solicita que en dos minutos el encuestado escriba todas las palabras que le vienen a la mente sobre un eje determinado. Para los alumnos de enseñanza media nosotros nos hemos centrado principalmente en álgebra, geometría, datos y azar y números y para los alumnos de pedagogía en cálculo, estructuras algebraicas, sistemas numéricos y álgebra, geometría y datos y azar. Posteriormente estas palabras son procesadas utilizando una fórmula de disponibilidad léxica que permite conocer de forma ordenada cuáles son las palabras que primero le vienen a la mente a un grupo determinado al pensar en un tema particular lista llamada lexicón mental del grupo. En educación el conocer el lexicón mental de un grupo permite encontrar las palabras que pudieran estar ocasionando errores en la comprensión de un concepto, como también establecer ejemplos elementos contextuales en el lenguaje del sujeto que permitan aprendizajes significativos. Así también el lexicón mental es posible presentarlo en grafos, pudiendo establecer las relaciones semánticas que establecen la sociedad al aprender un concepto. Legmat es una herramienta online en internet que tiene entre otras características la posibilidad de tomar el test de disponibilidad léxica en distintas categorías. Entrega el lexicón mental para un grupo específico de usuarios con el IDL de cada palabra de forma ordenada de mayor a menor. Permite además descargar el lexicón en formato excel o en formato gefi lo que permite así estudiar los grafos con esta herramienta. Sin embargo a Legmat se le ha incorporado la posibilidad de generar grafos online con opciones de presentar las estructuras más fuertes y las métricas del grafo. Por último hemos dado la posibilidad de que cualquier usuario pueda presentar un archivo .csv que contenga un test de disponibilidad léxica y así entonces obtener el lexicón mental y los grafos correspondientes. Gracias.